Esto es importante porque para nosotros requiere un sacrificio importante venir acá a Resistencia y estamos muy felices porque estamos participando ya hace varios domingos y bueno, acá está el expositor que representa a la familia de Corrientes y a unos cuantos más que vienen acompañando este campeonato y creo que como este torneo acá en esta provincia debiéramos hacer también en la provincia de Corrientes porque realmente como dice el eslogan, los chicos jugando y salen de la calle Me encanta, me gusta mucho porque es un juego que te ayuda a pensar más fluidamente Sí, hace los cinco años, mi profesor Lucio en un club de ajedrez, se llama Jaca el Rey Sí, conocí muchos amigos